He estado una semana levantándome a las 5 de la mañana y esto es lo que he aprendido. Así es, he estado una semana levantándome a las 5 de la mañana porque quería realmente comprobar sino que se dice tanto por redes de que por un lado que te cambia la vida, por otro lado que solo es humo, que no vale para nada. Pues quería comprobar si todo esto que se dice en redes sociales tiene algún tipo de sentido o no. Después de haberlo vivido, ¿creo que puede cambiarte la vida levantarte a las 5 de la mañana? Bueno, creo que tiene más sentido decirlo al final del vídeo, así que primero te voy a decir todas las conclusiones que saqué durante esa semana. Por cierto, para haber visto el día a día, puedes seguirme en mi Instagram, donde voy hablando de los retos que se me van ocurriendo, todos relacionados con el desarrollo personal y tal. ¿Qué pasa gente? Voy a dejar aquí una encuesta para que respondáis con sinceridad lo que opináis simplemente y luego más tarde hablaré yo sobre el tema, lo que opináis. La pregunta es si creéis que levantarse a las 5 de la mañana puede realmente cambiar por completo tu vida. ¿Qué opináis? Así que te dejo mi Instagram si te interesa en la descripción. Lo primero que descubrí durante el reto es que lo de levantarte a las 5 de la mañana no tiene que ver con que estás despierto antes que los demás y ya puedes estar produciendo mientras los demás siguen durmiendo. Que yo pensaba que ese era el sentido que tenía levantarse a las 5 de la mañana. Bueno, pues esto no es así porque para levantarte a las 5 de la mañana también te supone que tienes que ir a dormirte antes. Así que ya cuando todo está durmiendo puede ser que los demás sigan produciendo. Pero entonces ¿dónde está verdaderamente el poder de levantarte a las 5 de la mañana? Pues el poder no está en que te despiertes antes sino en que seas suficientemente fuerte como para hacer ese esfuerzo de levantarte a las 5 de la mañana que yo creo que a nadie le apetece levantarse a esa hora. Y yo soy de los que no les cuesta nada madrugar. Levantarse a las 5 de la mañana supone esfuerzo y sacrificio que son aptitudes que nos van a ayudar mucho en nuestros proyectos o en nuestra vida misma. Porque a diario se nos suelen plantear las siguientes opciones. La opción que sabemos que nos beneficia pero que suele ser dura o la opción que no nos beneficia pero que es más fácil de tomar. Esto puede pasar ya sea que intentes seguir una dieta, un ejercicio, trabajo para emprender o lo que sea. Entonces hábitos como el de levantarse a las 5 de la mañana o cosas que no quieres hacer como las duchas frías al fin y al cabo son ejercicios con el que trabajas tu fuerza de voluntad. Y mejorando tu fuerza de voluntad estarás teniendo un desarrollo personal y podrás usar esa mejora en tu fuerza de voluntad para completar más objetivos que te vayas proponiendo. Otro de los beneficios que pude encontrar levantándome a las 5 de la mañana fue comprobar que tenía muchas menos distracciones. Porque si te levantas a las 5, hasta las 9 hay 4 horas en las que la mayoría de las personas están dormidas, no te envían mensajes, no te llaman, no te envían vídeos por el Instagram y literalmente es una ayuda para distraerte menos. Ahora, el mayor sacrificio de levantarse a las 5 de la mañana no es la hora de despertarte, sino la hora a la que te tienes que ir a dormir. Porque estamos hablando de que si quisieses mantener 8 horas de sueño tienes que irte a dormir a las 9. O si te vas a las 10 de la noche duermes 7 horas. Pero mucho más tarde no te puedes ir a dormir. Porque el reto no va de levantarte a las 5 yéndote a dormir a las 12. Tienes que dormir 7, 8 horas. Bueno, pues esto para mí fue lo más difícil. Aunque es otro de los beneficios. Si tú quieres durante un tiempo estar centrado para trabajar en lo que sea, en tu proyecto o en algo, y te vas a dormir a las 10, piensa en qué cosas te pierdes. Cuántas cosas productivas estás haciendo hoy día a partir de las 10 de la noche. Seguramente sean pocas o ninguna porque será básicamente o mirar redes sociales o Netflix o lo que sea. Bueno, pues si eres capaz de irte a dormir a las 10, te estás quitando esas 2 últimas horas del día en las que normalmente no estás siendo productivo. Que ojo, tampoco se trata esto de volverte una máquina e intentar ser productivo todo el día. Pero bueno, hay gente que le puede venir bien o incluso durante un tiempo puede estar bien si quieres estar full focus en un proyecto, pues mira, te vas a dormir a las 10, te quitan las 2 últimas horas que estarías mirando la tele, te levantas a las 5, tienes 4 horas en las que nadie te va a hablar y puedes aumentar tu productividad y ya verás tú cuánto la mantienes. En definitiva, después de haberlo probado, levantarte a las 5 de la mañana puede cambiarte la vida. Para mí es un rotundo sí. A mí me cambió muchísimo la rutina y eso que yo de normal madrugo bastante. Me levanto a las 7 o a las 6 y media. Pero ese cambio, sobre todo de ya no poder irme a dormir a las 12 y tener que irme a dormir a las 10 y media, 11 y levantarme a las 5 y estar unas cuantas horas con que el móvil, aunque quisiese, no había notificaciones nuevas. Me pareció un cambio de rutina bastante interesante. Pero lo más importante es la fuerza de voluntad que tienes que poner en la mesa para levantarte a las 5 de la mañana, para sobre todo irte a dormir pronto. Y para mí ese es el cambio más importante, la mentalidad. Además, levantándote tan pronto, ya nada más levantarte, ya has completado una acción de las que tenías prevista. Ya empiezas el día ganando 1-0. No es lo mismo para nada levantarte habiendo pospuesto la alarma un par de veces y ya sintiéndote mal, nada más levantarte, que levantarte a las 5 de la mañana, que estés cansado a los 10 primeros minutos, pero después ya tienes todo el día con esa sensación de haber hecho las cosas bien. Y hasta aquí mi experiencia levantándome a las 5 de la mañana. Si te ha molado, déjate un like. Coméntame por aquí si alguna vez has estado más de un día levantándote a las 5 de la mañana y qué tal tu experiencia y nos vemos en el próximo vídeo.